¡Suscríbete! ¡Mira el deporte de los finales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bajo, abajo, Ricardo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Ricardo, acá! ¡Viva su mamá, Ricardo! ¡Lope! 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 ¡Norra en corte! ¡No lo reciba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Ricardo! ¡Cuenta las manos! ¡Venga, Ricardo! ¡Abre la guardia! ¡Bien parado! ¡Y la tira! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Abajo! ¡Sube la guardia! ¡Más rápido, Ricardo! ¡Sube la mano! ¡Va a subir la primera! ¡Va a subir la primera! ¡Cruza, cruza! ¡Cruza, Ricardo! ¡Cruza! ¡Venáselo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cicado! ¡Bajo, bajo, Ricardo! ¡Vamos de acache! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡Ahí, Chucky! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Levante López! ¡Vamos de acache, Ricardo! ¡Ahí, tíraselo, Ricardo! ¡Ahí, con él se vaya! ¡Hay que entrar tú! ¡Vamos, gato, Ricardo! ¡Vá a subir la vuelta! ¡Ahí, ahí, eso! ¡López! ¡Levante López! ¡Levante López! ¡Te he ido! ¡Yé! ¡Vá a subir la vuelta! ¡Yair, Ricardo! ¡Vá a ir, Ricardo! ¡Por el centro! ¡Ven! ¡Abajo! ¡Ven de Mellocet! ¡Ven de Mellocet! ¡Ven de Mellocet! ¡Ven de Mellocet! ¡Yé! ¡Yair, Ricardo! ¡Ahí, es que ya se encontré! ¡Entonces, ahorita ya lo habéis dicho! ¡Y después subes tú! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Fuerza! Estaba abajo también ¡Venocidad! ¡Ahí, ahí! ¡Venocidad! ¡Venocidad! ¡Abajo, abajo!